Los tapires tienen cuerpos robustos y patas cortas. Su cabeza es grande y alargada, con una nariz móvil en forma de trompa que utilizan para agarrar hojas y ramas al alimentarse. Se caracterizan por manifestar un comportamiento tranquilo y tímido. Estos animales habitan en hábitats selváticos y acuáticos, como selvas tropicales y pantanos. Son animales resistentes y capaces de adaptarse a diferentes tipos de hábitats. Su dieta se compone principalmente de hojas y frutas. Son vitales para los ecosistemas en los que viven, ya que ayudan a dispersar las semillas de las plantas que comen a través de sus heces. Además, actúan como ingenieros de ecosistemas, ya que al moverse a través de la vegetación, crean senderos y abren paso para otras especies. El tapir tiene una esperanza de vida de alrededor de 25 y 30 años en estado salvaje. Sin embargo, se enfrenta a varios desafíos y amenazas, como la pérdida de hábitat debido a la deforestación y caza furtiva por su piel y carne. Todas las especies de tapir están en peligro de extinción o de riesgo.